En medio de cuestionamientos a la legalidad del procedimiento, el Pleno de la Asamblea definirá mañana si sigue el juicio político al presidente Guillermo Lazo. Militares proponen que se construyan centros especiales para uniformados que sean procesados por el uso de la fuerza. El reglamento debe ser aprobado por el Ejecutivo. 200 militares resguardarán a las brigadas de vacunación que recorren las zonas más peligrosas de Guayaquil, Durán y San Borondón para inmunizar a los niños contra el sarampión, rubiola y poliomielitis. Amigos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Las noticias destacadas a esta hora. La mayoría legislativa tiene los votos para el enjuiciamiento del presidente de la República y la decisión se tomará este martes en sesión del Pleno. Gaby, ¿qué tal? Así es, Stefi. Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Empezamos de seguida con los detalles justamente sobre el juicio político al presidente Lazo. El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, convocó al Pleno para este martes con el fin de resolver si se enjuicia o no al presidente de la República, Guillermo Lazo, luego de que en la comisión de fiscalización no se aprobó el informe borrador que no recomendaba el juicio. Sin embargo, Saquicela en su llamado señala que esto podrá definirse con mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los presentes, lo que implica que si a esa sesión llegan solo 70 legisladores, necesitarían apenas 36 votos. No solo es imprudente, sino que es ilegal, inconstitucional. La constitución y la ley orgánica de la función legislativa tiene claros los procedimientos para un juicio político al presidente de la República. El día de mañana debe haber una moción para continuar con el juicio político. Vamos a ver cuál de los cuatro proponentes va a solicitar esa o va a poner esa moción. Además de contar con los votos de UNES, el Partido Social Cristiano y sus aliados, Pachacuti se inclina a apoyar que el juicio del presidente continúe. Todos tenemos la obligación de respetar las resoluciones de Pachacuti. Es decir, el día de mañana, viabilizando el juicio político. Pero las críticas a la convocatoria del presidente Sacrisela se mantienen por parte de algunos legisladores, al no existir un informe que faculte al pleno para tomar una decisión motivada, como exige la ley. Si no hay el informe, ¿qué diablos va a resolver mañana el pleno legislativo que no sea una nueva arbitrariedad? No existe jurídicamente informe. Al no existir informe, tiene el pleno de la Asamblea que a través de una resolución, resolver. A ver, si es que no se llama a juicio al jefe de Estado o si se le llama a juicio. La sesión del pleno fue convocada para este martes a las 10 y 45 de la mañana. El trámite del juicio político al presidente de la República no tiene precedentes y sobre la marcha se evidencian vacíos legales que han generado todo tipo de interpretaciones. Expertos creen que en la sesión de este martes no se puede aprobar un nuevo informe, aunque sí decidir si el juicio avanza. Informa Jacqueline Rodas. La normativa resultó insuficiente para tramitar con claridad el juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo, que no tiene precedentes. Especialistas coinciden en que hay vacíos. Las indeterminaciones de carácter jurídico recién salen a la vista en este año 2023 porque nunca habíamos tenido un juicio político con un presidente de la República. Obviamente a la final para muchos, incluso los legisladores, es una experiencia nueva. Tendrá que analizarse más adelante si existe la necesidad de incluirse algunas reformas adicionales. Cada día aparecen elementos que cambian las interpretaciones, como el pronunciamiento del Procurador General del Estado, que concluyó que no es posible elaborar o presentar otro informe distinto al que hizo el equipo asesor de la Comisión de Fiscalización y que sí puede ser enviado un informe improbado, como el que entregó Fernando Villavicencio, que recomienda no enjuiciar al primer mandatario, pero no alcanzó los votos para su aprobación. Es de cumplimiento obligatorio, pero la oposición no reconoce el pronunciamiento. El correísmo adelantó que en la sesión de este martes propondrá un nuevo informe, que sí va por el juicio. No debería aprobarse, no debería aprobárselo, hacer una reconsideración, es decir, cambiar un informe por otro no se puede proceder mentalmente al lado. Debe ponerse una moción, sí, y el pleno debe resolver sobre continuar con el trámite. Creo que eso sería lo adecuado, ya no pronunciarse sobre el informe, cualquiera de estos fuera, porque ya no tiene mucho sentido, porque los informes a la final no fueron aprobados. Los expertos consultados advierten con posibles consecuencias posteriores que aún son impredecibles y consideran que es responsabilidad de los 137 asambleístas definir este martes el procedimiento. Meses de aprobada la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza, el reglamento para su aplicación fue entregado al Ejecutivo. El presidente Guillermo Lazo firmará el documento en los próximos días, en donde se le otorga al Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad de SNI, seis meses para construir o readecuar lugares diferentes a las cárceles para los uniformados que sean procesados por delitos que no sean comunes. Para el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nelson Broaño, la vigencia del reglamento les permitirá ejecutar las operaciones con más certeza. Esta normativa que va a permitir a las Fuerzas Armadas emplearse para enfrentar esta amenaza que ha sido determinada por el COCEPE. Nos da mucha tranquilidad porque profesionalmente nuestras Fuerzas Armadas actuarán. Esto ampara a todos los militares, policías, cuerpos de vigilancia y seguridad penitenciaria, que como resultado de las operaciones antiterroristas que se ejecuten en el país, lleguen a enfrentar a la justicia. Bueno, hemos recibido ya la directiva militar emitida por el señor ministro de Defensa y se ha realizado ya la planificación. La ley de uso legítimo de la Fuerza faculta a jueces y fiscales a priorizar el uso de medidas sustitutivas para los uniformados a que se defiendan en libertad. Los centros diferenciados serán para quienes, en casos excepcionales, los jueces dispongan la detención. Hoy empieza la vacunación con resguardo militar en las zonas más peligrosas de Guayaquil, de Durán y San Borondón. Son 200 uniformados que fueron asignados y Merlin Ochoa informa que atender a 133 mil niños a la semana es la meta en estos tres cantones. Esta es la cooperativa Unión de Bananeros del Guasmo Sur de Guayaquil. Ahí una escuadra militar resguarda a la brigada de vacunación contra la poliomielitis, la rubiola y el sarampión para menores entre 1 y 12 años. En el lugar los médicos deben inocular a 550 alumnos de la escuela 13 de abril. Esa es una de las zonas más conflictivas de la ciudad por la venta y consumo de cocaína. Lo que pasa es que compran y vienen ahí en la esquina, ahí se ponen a fumar. Droga, sí, ahí consumen afuera de la escuelita. En el país la vacunación cuenta con resguardo militar en las zonas donde operan organizaciones criminales. En la zona 8 conformada por Guayaquil, Durán y San Borondón, el Ministerio de Salud prevé inocular a 133 mil niños a la semana. Nosotros tratamos de con esta presencia militar disminuir algún tipo de delito relacionado como el robo a personas. En este caso brindamos protección al material y al personal del Ministerio de Salud Pública para que tengan un proceso exitoso. 200 militares fueron asignados a este proceso. Su labor no solo incluye acompañar a las brigadas a planteles públicos, también a los privados, desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. ¿Los menores conocían que venían los militares armados? Efectivamente, toda nuestra comunidad conocía que contaríamos con el respaldo de nuestras fuerzas armadas y nos hemos preparado para ello. En esta semana los equipos médicos con resguardo irán a los recintos donde también hay presencia del crimen organizado. La campaña de inoculación en el país se realizará hasta el 9 de julio. Autoridades destruyeron maquinaria utilizada para la minería ilegal en la zona de Punino, en Orellana. Más de 3 mil hectáreas quedaron devastadas. Elizabeth Quesada, con más. En el cuarto día de intervención policial y militar contra la minería ilegal en el sector de Punino, en la provincia de Orellana, a 40 kilómetros de la ciudad del Coca, 34 excavadoras fueron destruidas bajo el método de detonación controlada y tres más fueron inhabilitadas. Se les ha puesto unos sellos, toda vez que estas máquinas estaban en un campamento concesionado y no podíamos hacer la destrucción. Desde el aire se puede evidenciar una extensa zona devastada por la minería ilegal en las comunidades San Lorenzo, Mochulialta y Sinchihuahua. Más de 3 mil hectáreas, más de 30 kilómetros de devastación y afectación. Mil quinientos uniformados junto a la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables se movilizaron en el operativo Manatí 3, en donde se destruyeron 21 campamentos ilegales, se decomisaron ocho armas de fuego, clasificadoras, vehículos reportados como robados y 332 gramos de material aurífero. Según las autoridades, las 36 máquinas extraían 900 mil gramos de oro cada cinco días, representando económicamente 45 millones de dólares. La policía informó que a este aliazgo de minería ilegal se sumaron otros delitos. Grupos de delincuencia organizada, tráfico de combustibles, tráfico de armas, municiones y explosivos, explotación laboral, trabajo infantil, defraudación tributaria. En el operativo, tres personas fueron detenidas. Por ahora, las autoridades de control vigilan la zona. Una de las zonas más biodiversas de sucumbíos está en riesgo por la minería ilegal y se trata de la Reserva Ecológica Cofán-Bermejo. Imágenes satelitales evidencian piscinas en las inmediaciones de esa área protegida, como reporta ahora Carla Delgado. La zona en riesgo está en el noroccidente de la provincia de Sucumbíos, en donde la actividad minera acorrala a la Reserva Ecológica Cofán-Bermejo. Son 303 hectáreas afectadas que equivalen a 420 canchas de fútbol. La minería en las inmediaciones de esta reserva, territorio ancestral del pueblo Cofán, se aceleró en los últimos seis años. Así lo advierte un informe de la Fundación Norteamericana Ecociencia. Imágenes satelitales muestran decenas de piscinas de sedimentos y remoción de la vegetación y otros efectos producidos por la minería. Adicionalmente nosotros podemos visualizar caminos aperturados, podemos visualizar diferentes sectores afectados, deforestados, que sí están muy cerca de las áreas límite con la Cofán-Bermejo, entonces ya representan un impacto. Se está extrayendo oro según Ecociencia. En la zona de influencia existen 46 concesiones mineras, 23 de ellas están en trámite de ser aprobadas. Sin embargo, la actividad no se detiene. Que estas piscinas, que no tenemos un número exacto porque son bastantes, se encuentran generadas alrededor de todas las orillas del río, lo que evidencia efectivamente un impacto bastante fuerte sobre los recursos hídricos y la biodiversidad que ellos tienen. El ministro del Interior, Juan Zapata, advierte que esta zona también será intervenida. Las nuevas disposiciones es destruir toda maquinaria que esté afectando obviamente a la naturaleza y al país. La Reserva Cofán-Bermejo tiene una extensión de 55 mil 400 de... ...es una zona de alta, más de 3 mil especies de plantas y más de 40 clases de mamíferos. Vamos a la pausa y al regresar, cuatro provincias del país soportan una intensa ola de calor y radiación. En Guayaquil, la temperatura alcanza los 31 grados centígrados. A escala nacional, 15 mil 200 hectáreas de cultivo se han perdido por el invierno, esto según datos del Ministerio de Agricultura. Guayas es la provincia más golpeada que concentra más del 70% de estas plantaciones. Aunque en los últimos días casi no ha llovido en el litoral, el agua sigue estancada en cultivos de pequeños agricultores... ...que intentan salvar lo poco que les queda. En el Cantón Santa Lucía, en Guayas, las autoridades municipales calculan que hay unas 7 mil hectáreas de plantaciones... ...perdidas de arroz y banano. Freddy Negrete es uno de los perjudicados. Aquí yo he perdido casi 80 hectáreas de arroz y en el último ciclo, esperando para la cosecha. Aquí hay ni siquiera 60 mil dólares perdidos. Según estadísticas del Ministerio de Agricultura, en el país, 15 mil 247 hectáreas de cultivos se han perdido totalmente. De esa cifra, Guayas concentra 11 mil 300 hectáreas, que representan un 74% de las plantaciones. ¿Qué posibilidades hay de que la gente pueda volver a sembrar? El agricultor no quiere sembrar porque no sabe si mañana otra vez, con un invierno con fenómeno del niño... ...pues yo creo que no la vamos a ver, vamos a tener muchas más pérdidas. El arroz es el producto que más se ha visto afectado. Luego están el cacao, el maíz y el plátano. El Centro Nacional de Investigación del Arroz calcula que las pérdidas totales de cultivos representan un perjuicio de 14 millones de dólares para el gremio. Al momento, las autoridades del Ministerio de Agricultura continúan levantando información en esta y otras zonas... ...para gestionar la ayuda a los agricultores afectados en el litoral. Un joven de 23 años, el primer fallecido a causa de leptospirosis en la zona 8 que comprende Guayaquil, Durán y San Burundón. Según el Ministerio de Salud, el hombre era del sector del recreo en Durán. Había ingresado a terapia intensiva hace dos semanas, pero no logró resistir esta enfermedad infecciosa. Cifras de la Coordinación Zonal de Salud indican que este cantón del Guayas es el que más casos de leptospirosis registra. 126 de los 145 que hay entre Guayaquil y San Burundón. Las autoridades insisten en tomar medidas de prevención ante esta enfermedad. La Contraloría detectó irregularidades en la contratación de los elementos publicitarios del proyecto Cultura Metro... ...como denominó el Cabildo a su plan de socialización del Metro de Quito. Francisco Garcés con el informe. El Metro de Quito sigue sumando cuestionamientos. Esta vez por la contratación de los materiales que deberían servir para lo que se denominó la Cultura Metro. Un proyecto que tenía como su fin que los usuarios se apropien del sistema, sepan cómo utilizarlo y cuidarlo. Pero esta parte del proyecto también tiene problemas desde noviembre de 2020, durante la anterior gerencia del Metro... ...cuando se decidió contratar a una empresa para que fabrique e instale casi 4 mil metros cuadrados de publicidad. Entre 4 mil 200 proveedores, solo se pidió cotizaciones a cuatro. Y en el 2021 se empezaron a elaborar los materiales contratados. Al final no se recibieron las cantidades pedidas y el contrato terminó de mutuo acuerdo cuando estaba en el 70% de ejecución. La Contraloría encontró que entre los materiales que sí se recibieron, aunque no eran parte del contrato... ...estuvo el vinil para decorar la oficina de la gerencia del Metro. Los rótulos para identificar las especies de árboles de los jardines de esa dependencia. Materiales para decorar los baños. Y una gran cantidad de vinil con el que se decoraron los trolebuces de la capital. Además de otros materiales que no fueron instalados. Pero no es la primera vez que se detectan irregularidades en las contrataciones de Cultura Metro y publicidad del sistema. Lo mismo detectó la Contraloría en al menos dos contratos previos. Con similares características y los mismos problemas. Entre los tres contratos observados hay cerca de un millón de dólares en materiales y productos. El actual gerente del Metro, Efraín Bastidas, dijo no conocer el contenido de los informes con estas irregularidades. Y para él la principal preocupación es que el Metro brinde servicio a la ciudadanía. Aquí la tarea es ir progresivamente por etapas montando un sistema que por la seguridad de los ciudadanos... ...por la confiabilidad tiene que ir siendo probado progresivamente hasta que llegue a su plena operación comercial. En medio de los problemas que se suman, las autoridades aún no pueden definir cuándo el Metro funcionará en toda su capacidad... ...ni los costos que esto implicará para la ciudad. El sector manufacturero del país rechaza la firma del acuerdo comercial con China... ...ya que 600 mil empleos estarían en riesgo. Aunque la negociación incluye plazos de desgrabación y excluyó a 800 productos para proteger la economía de sectores vulnerables. Lenin Artieda, con más. No solo beneficios trae consigo el acuerdo comercial con China. La oportunidad de acceder sin aranceles a la economía más grande del mundo también conlleva retos para el sector exportador. Sin embargo, hay industrias que afirman que la peor noticia que pudieron recibir es la firma de este acuerdo comercial. Ellos lo ven como una sentencia de muerte. Producir una camisa a nosotros nos cuesta aproximadamente 15 dólares por camisa. Y puede usted tener una camisa china, no en la misma calidad, pero china a 4 dólares. Entonces estamos hablando de que van a venir productos en casi el 30 o el 60 por ciento. Pero cuando usted consume algo local, no es que está solo generando movimiento económico. Usted está generando empleo. Y sostienen que 600 mil empleos del sector manufacturero estarían en riesgo de desaparecer. Allí están textileros, metalmecánicos, también la industria de plásticos. Sin embargo, quien lideró la negociación desde el lado privado hasta el cierre de la parte técnica, considera que en esa apreciación no se toma en cuenta que hay plazos para la liberación arancelaria de los productos chinos que ingresan al país. Y un buen número de ellos que fueron totalmente excluidos de la negociación. Se logró un porcentaje importante de exclusiones de productos manufactureros. Fueron más de 800 partidas arancelarias de industria manufacturera que quedaron fuera del proceso de desgrabación. Pero que eso no será suficiente, insisten desde la otra orilla. Y sostienen que el acuerdo debería llegar con otros acompañamientos. Tenemos moneda dura, tenemos tasas altas de interés, no tenemos transferencia de tecnología. ¿Cómo esperan que no hay un buen control del contrabando? La firma del acuerdo comercial el próximo miércoles no supone su inmediata vigencia. Y es que el texto deberá ser analizado en primera instancia por la Corte Constitucional y luego por la Asamblea Nacional. Y ello bien podría tomar al menos un año. Aquí hacemos una pausa y más adelante. En Chile, el gobierno izquierdista del presidente Gabriel Boric pierde las elecciones para integrar el Consejo Constituyente. La derecha liderará el proceso de una nueva constitución. Ya regresamos. De última hora les informamos que una avioneta se accidentó. Hace pocos minutos en la parroquia Shell del Cantón Mera en la provincia de Pastaza. Según información preliminar, se trata de una aeronave de la empresa particular Aero Cachurco que volaba en la ruta Loro Chachi Shell, transportando a tres personas, de las cuales, según los datos que nos llegan, al menos dos fallecieron. Ampearemos esta noticia en nuestro próximo noticiero. Y el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología en cuatro provincias de Ecuador soportan una ola de radiación ultravioleta hoy y mañana. Y son Imbabura, Pichincha, también está Manaví y Santa Elena, que tienen un registro extremadamente alto de radiación. El INAMI confirma que este fenómeno ocurre por el ingreso de un aire seco en todo el país que provoca cielos despejados y, por ende, que la luz solar llegue directamente. Para prevenir estas afectaciones, limpiar la exposición al sol, específicamente entre las 11 y 30 a las 15 horas, es decir, usar sombrero, una sombrilla, gafas, ropa de manga larga, el protector solar de forma constante. Y, mientras tanto, en Guayaquil se registran niveles muy altos de radiación. Por ende, Diego Cuenca recorrió las calles, nos está mostrando cómo soportan esta ola de calor también los ciudadanos y le contamos. El calor causa malestar a los casi 3 millones de habitantes del puerto principal. Desde ese lunes, la radiación ultravioleta es considerada muy alta, según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI. Aquí, pues, estoy también bajo sombra, pero siempre se siente el calor. De noche, incluso, así se duerme y con aire acondicionado. El intenso sol apareció cerca de las 8 de la mañana, pero conforme pasaron las horas, la temperatura marcó los 31 grados centígrados cerca del mediodía. Ciudadanos caminaban utilizando gorras, otros vestían ropa cómoda para aliviar la sensación térmica. Ese fue el ambiente en el centro de la urbe, donde cada día transitan más de 32.900 personas, según la empresa municipal de turismo. Es difícil dormir, hay que levantarse más que sea bañarse para poder refrescarse, porque si no... El fenómeno también reactivó el comercio de bebidas hidratantes. Incluso los locales donde se venden jugos lucían con gran afluencia de clientes. La gente busca más un poquito de jugo de naranja o bien helados, así, bastante hielo para poder calmar un poco la calor. El calor con mayor intensidad empezó a sentirse desde el 12 de mayo. Y según el INAMI, continuará durante esa semana. Las altas temperaturas también se reportan en las noches y las madrugadas. Por ejemplo, el viernes en Guayaquil, se registró la temperatura nocturna más alta de este año, con 26.7 grados. Decenas de invasores fueron desalojados de una zona declarada como Área de Decreación Nacional Samanés, en el norte de Guayaquil. Sin embargo, estos operativos no detienen los delitos de uso ilegal del suelo y tráfico de tierras, como nos informa Uyamionco. Aunque este domingo desalojaron a unas 1.500 personas de esta zona, este lunes varias decenas volvieron desde temprano. Llegaron en autos, camionetas, motos y a pie. Con palos, machetes y cintas para delimitar ilegalmente los lotes en este sector declarado como Área de Recreación Nacional Samanés y Reserva Ecológica. Cerca de 60 hectáreas ya estaban invadidas. Uso ilegal del suelo y tráfico de tierras por estar fraccionando dentro de la flagrancia. Han pagado jornaleros valores de entre 15 y 20 dólares para la limpieza del terreno. Pero mientras por un lado se ejecutaron operativos con policías y militares, las personas seguían ingresando por otras zonas de este extenso terreno en el norte de Guayaquil. Junto al Parque Samanes, Ciudadelas y a la autopista Narcisa de Jesús, una de las principales vías de la ciudad. En grupos hacían turnos de 12 horas para vigilar los predios. ¿Qué tiempo tenía usted aquí ya? Ya casi 15 días, porque han venido muchas personas de muchos lugares, Bastión, Durán, Perimetral del Sur a coger solares por acá. En este caso no hubo detenidos. Los uniformados les dijeron que no deben regresar. Y según la Secretaría Nacional de Asentamientos Irregulares, confían en que no volverán. Después de que la unidad de policía comunitaria permaneciera cerrada por cinco años en un barrio del sur de Quito, los vecinos organizaron una minga para rehabilitarla y conseguir agentes que ocupen ese espacio. Carlos Luis Carrillo tiene un informe. La unión hace la fuerza. Ese es el lema que tienen los vecinos de Chiriyacu Medio, que se organizaron para rehabilitar esta unidad de policía comunitaria. Durante aproximadamente cuatro o cinco años ha pasado desocupado, ¿sí? Entonces, viendo esta imagen que está dando y la necesidad que tenemos como barrio para que nos ayuden con el servicio de atención a la comunidad por parte de la Policía Nacional, estamos haciendo esta minga. Don Patricio, por ejemplo, en este mes ha sido víctima de dos robos a su vivienda. Apoyó en la minga para que en su sector también tenga cobertura de los patrulleros, de los policías. De nuestra parte estamos entregando nuestro trabajo a los señores del gobierno, a los señores de la policía. Ahora necesitamos el trabajo de ellos, que mande a su gente para que nos ayude. Los vecinos usaron brochas, escobas, palas y pintura para darle vida a lo que fue la UPC. Dicen que en las noches la inseguridad aumenta, sobre todo en las escalinatas. Abrir la UPC es la consignia del barrio entero. Desconocen por qué fue cerrada, pero les urge tener policías. La primera gala de mujeres latinas en la música, organizada por la revista Billboard, premió a artistas como Shakira, Ana Gabriel y Talía. Con Ana María Palacios, revisemos esta ceremonia que fue en Estados Unidos. Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel. Lo que importa verdaderamente es si sigues siendo te es fiel a ti misma. Fue parte del discurso de Shakira al recibir el galardón en la categoría Mujer del Año, en los premios Billboard Mujeres Latinas en la Música 2023. Es un año en el que me he dado cuenta de que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos. Somos más valientes de lo que creemos que somos. La artista causó furor entre los presentes y se sinceró sobre sus recientes aprendizajes.